hola queridos amigos bienvenidos a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo tutorial te voy a enseñar o te voy a dar algunos tips apropiados para que tengas tu computadora con un máximo rendimiento y libre de virus primero tener un buen antivirus te lo digo porque existen muchos antivirus que no son lo suficientemente exactos o precisos a la hora de buscar virus en tu computadora en mi caso te recomiendo carpes que original pues claro segundo tener el antivirus siempre actualizado para que cada vez que aparezcan nuevas amenazas éstas puedan ser detectadas por el antivirus tercero tener siempre un anti malware por ustedes se estarán preguntando es lo mismo o no es lo mismo pues claro que no es lo mismo ya que el antimalware es un software que permite ver o detectar algunas amenazas en tu computadora que el antivirus no las detecta tip número 4 navegar siempre de forma segura es decir estar pendiente de que las páginas o los sitios contengan las iniciales o las letras http dos puntos slash slash que quiere decir esto que han pasado por un escaneo de seguridad y por último pasar siempre tu pendrive o usb o memoria usb por un antivirus ya que siempre las computadoras llenan de virus por medio de estas memorias bueno amigos eso es todo por ahora espero que les haya servido de mucho estos tics no olviden suscribirse darle me gusta o comentar este vídeo